Vamos a mostrar los ingredientes que vamos a usar. Vamos a hacer aceite de olivo. Agregamos primero el aceite de olivo, olive oil. Si no me escucharon, este es un platillo que nació en Isla Mujeres. Es un platillo tradicional de esta zona. Se llama pescado latiquinchiqui. El nombre es maya. ¿Qué significa el tiquichiqui? Escauceco. ¿Cómo? Escauceco. No, realmente no está seco. En realidad, aquí nomás usamos un almuerzo de jugo. ¿Qué son los ingredientes? Así. Agregamos la cebolla. Lo incorporamos con el aceite de olivo y todo eso. La cebolla puede ser cualquier color que ustedes gusten. La blanca, la morada, la amarilla. La cebolla es... ¿Te gusta más? You can use any kind of onion you want. Y esto es un poquín. Es blanco. El ajo es finamente picado. Y pueden poner la cantidad que ustedes gusten. A mi parecer, para mí, este es un poquín. Este es el pasta de ajo también. Todos están picados para los ingredientes. Todos están. Bueno, you need to chop each ingredient. En este caso, we add garlic. You can add the quantity that you want. ¿Con qué le estás friendo? Con aceite de olivo. ¿Nada más? Ajá. Le puse cebolla y ajo. Correcto. Ustedes, yo. Si llega el olor ahí... ¿No alcanza para todos? No. Si no vamos nada, nos vamos. Si no vamos para aquí. No echarle más. Sí. No. No. No, no pique. ¿Cómo se llama? No, no pique. ¿Cómo se llama? Bell pepper. Bell? Bell pepper. Red and yellow bell pepper. Incorporamos el ajo, la cebolla y los pimientos. Ya que todos mis ingredientes ya están incorporados, ya empezaron a bloquearse, le agregamos el tomate. El tomate siempre tiene que ser a lo último porque se coja muy rápido. We need to add the tomato at the end, because it's a very weak food, you know. So it's got to be at the end. Siento que me quema y tengo la cuchara. No, 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 no. Entonces, ahorita le vamos a agregar sal, también. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. la comida es prácticamente lo ultimo que es? si quiere agregarle la pimienta si quiere agregarle la pimienta si no le gusta la pimienta se puede omitir pero en realidad lo debe de llevar ya que incorporamos todos los ingredientes la sal la pimienta y todo eso le agregamos el axiote el axiote eso ya esta tiene jugo de naranja agria naranja dulce vinagre ajo cecolla hoja de laurel olégano todo molido si lo alcanzan a ver todos los ingredientes pero eso se lo agregan a la barra? no? ya viene hecho? la pasta solo es la carnita si 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 Acciote. Acciote. Y luego, después de eso, necesitas cocinar con la leche, bay leaf, que más lleva? la preparación lleva hojas de blanco, bay leaf, covianna, garlic, cebolla, onion, orange juice, and vinegar. Y los tiene que licuar, you need to blender, you need to blender all the ingredients that I told you. And then, once you get ready, you add it to the recipe. And what was in the glass? Red tequila. White wine. Oh, white wine. Young, sweet, green. Naranja, dulce, and DIRECTIVE. That's great. That's my tip, please. It's called if the name is FIB, it's called FIB. That's your name. This is FISCAO BAKO. What's your name? That's your name. This FIB, it's about 20 minutes. You can talk about 20 minutes. That's how I,'FBK, if you want. I'll pass. Well, it's that normal. solamente ases colombianos, es que este es un ingrediente de 100% mexicano es una, viene de un fruto que se llama chiote y ya lo venden empaquetado en el supermercado ya nada más se compra y se le agrega jugo de naranja, hojas de laurel y otros ingredientes es crudo, el pescado es crudo, no tiene nada, no tiene sal, no tiene absolutamente nada todo el sabor lo va a agarrar